VIVENCIAS Y sin embargo, bueno, existe El encomiable esfuerzo De todos tus colegas Comunicadores a lo largo del mundo Muchas veces ofrendando Hasta sus vidas En pos de esa noble tarea Muchas gracias, se agradece el saludo Y le hemos enviado también Colegas periodistas Y también es un día Del día de la comunicación también Toda la gente que comunica también En ese sentido Creo que va el saludo extensivo para todos Para todos, para quienes de alguna forma Desde algún lugar comunicamos algo Difundimos algo Así que felicidades también Creo que todos los que trabajamos En una radio En un medio de comunicación Escrita, oral Ahí está De alguna manera también estamos todos juntos Comunicando algo Y es una noble tarea Como bien tú señalás, Jorge Así que vaya nuestro saludo También para toda la gente Extensivo para todos Ahí está Que está unida en esta labor De comunicar algo Que es tan importante Comunicar algo, ¿no? Por favor Es un pequeño granito de arena Si comunicamos algo Que sirve, ¿no? Claro, yo creo que es base De sustentación De una vida democrática Y creo que es el vehiculizador De cultura por excelencia Al periodista En cuanto agente transmisor De saberes En todas sus expresiones El periodismo Radial, televisivo Y sobre todo El de investigación Sí, sí, sí Es muy importante Que están importantes en nuestros días Y que, bueno Que representa Una de las De las vetas De repente Que más aporta Al esclarecimiento De la verdad De la verdad Sobre todas las cosas Claro que sí Bueno Nuestro saludo También nos unimos Entonces Habíamos comenzado A hablar en tu columna Pasada Del tema del bullying Del acoso Este a nivel De escolar Y de Ya juvenil ¿No? Y hoy Íbamos a terminar Un poquito Con A redondear Ese tema Para dar paso Al acoso laboral O mobbing Que tú nos habías Adelantado Algo Que tiene que ver Y viene emparentado Con lo que estábamos Hablando Del bullying Porque es también El acoso laboral También es una forma De violencia Que es silenciosa Que es invisible Que también afecta Al aparato psíquico Es como también Otro juego de ajedrez En el que Hay una estrategia Que se requiere Un apoyo Después De que El que padece ¿No? El acoso laboral Apoyo psicológico Apoyo legal Entonces creo que Es parte de que Terminemos con Con el El bullying Para entender De qué se trata El acoso laboral O mobbing Estaría bueno Redondear En cuanto a la significación De los llegamientos Escolares En nuestro tiempo Ya hablamos De los miles De chicos En América Latina En el entorno De los 19.000 Que en las últimas décadas Se han quitado La vida O que han Padecido Distintos tipos De enfermedades Físicas Intentos de autoeliminación Fallidos Pero con repercusiones Este Nefastas Y bueno Es representativo Sintomático De un tiempo Habíamos dicho Al otro día Que tú estuviste Haciendo la columna Salió Al día siguiente Una noticia De que somos Un país Con altos niveles Altísimo Altísimo Porque aparte Parecía que La habían hecho Después de escuchar La columna O sea No Eran con Con datos Estadísticos Pero De muy alto nivel O sea Muy preocupante En nuestro país Y te lo quería comentar Porque digo No te lo comenté Fuera de micrófonos Pero fue exactamente Al otro día Que tú estuviste acá Interesante Muy interesante Esos datos Recogidos Por una Consultora ¿No? Sí Sí Lamentablemente En tiempos Donde La información La difusión Circula A ritmo De vértigo Y donde Se realizan Tantas campañas Poco y nada Se hace al respecto ¿No? Hablábamos Incluso Un poco de repente Retomando ¿No? Porque como dice Una mítica Comunicadora Televisiva Del otro lado Del plata El público Se renueva ¿No? Y de pronto Nos siguen Escuchando Que comenzó La columna Pasada Pero hoy Por hoy Te está Escuchando Alguien Que no te Escuchó La semana Pasada Habíamos Mencionado Un poco Las consecuencias Trágicas Incluso El descaecimiento Del rendimiento Del niño El padecimiento De patologías Que afectan Tanto Su psique Como Su organismo En general Inhibiéndole De disfrutar De repente De todos Los procesos Inherentes A su proceso De desarrollo Y crecimiento Hablamos Hablamos También Acerca De cuáles Son Las actitudes Más Constructivas Más Edificantes A la hora De prevenir Y habíamos Hecho Una especie De bosquejo En cuanto A cuáles Son Las tendencias Hoy En nuestros Días En cuanto A más Allá De la integración De saberes A partir De eventuales Talleres O grupos De trabajo La incorporación De una Política Educacional Atenta A la problemática Y dispuesta A intervenir A través De la difusión Y la integración A encuentros De manera Permanente De aquellas personas Que padecieron Bullying Que sufrieron Las consecuencias Y jovencitos Que recién Están Transitando Por las etapas De su formación Escolar Olicial Un poco El monitoreo Por parte De generaciones De estudiantes Que ya Transcurrieron Por esos procesos Que los padecieron O que de una forma U otra Presenciaron Para poder Dar fe Testimoniar Acerca De lo Deleterio Lo nocivo Que suele ser Todo ese tipo De situaciones Todas esas Dinámicas Violentistas Que se generan En torno Al bullying Entonces Un poco Habíamos hablado También De las consecuencias Que tienen Porque un niño Que padece bullying Un joven Que padece bullying De no mediar Un abordaje Terapéutico De no abordar Digamos Un trabajo Adecuado Desde el punto de vista Psicoterapéutico Desde el punto de vista Del acompañamiento A nivel de la familia A nivel de la institución Escolar Eso puede Cronificarse Y puede Tener consecuencias Digamos Secuelas A nivel emocional Que se trasuntan Luego En la capacidad Del individuo De insertarse De una forma O otra En las distintas Instancias De su vida Llamémosle El ámbito laboral Llamémosle A nivel social Etcétera Etcétera Y un poco Podríamos ir Concatenando Esto Con lo que Suele ser El moding Claro Que es el acoso Laboral Yo sé Que estaba Investigando Y si bien Hay una ley Que digamos Que es la ley 18.561 Que es la ley De acoso sexual Que fue aprobada En el 2009 Con el cometido De prevenir Y sancionar El acoso sexual Y proteger A la misma En el ámbito laboral No hay una ley Este digamos De acoso Directamente laboral Porque eso me llamó La atención Si Es muy llamativo En nuestro país Estoy hablando Si, si, si Fijate una cosa Andrea De acuerdo A estudios estadísticos De la organización Internacional del trabajo Si Uno de cada 10 Trabajadores Son víctimas De mobbing O sea De acoso laboral Claro Y De los mismos El 75% Son mujeres Lo que hace Suponer Que puede venir De la mano De la mano De la acoso sexual Podría ser Lo que no es privativo De eso O sea El acoso Se puede dar Desde la horizontalidad O la verticalidad ¿Qué quiere decir? Tanto a nivel De los pares Sí A través de los compañeros De trabajo O a partir De las instancias Digamos De los mandos Superiores De aquellas personas De aquellas personas Que están Empoderadas Sí Pero conozco Hombres también Que han sufrido Y han padecido Mobbing Muchos cada vez Más O sea Si bien el número De porcentajes Mayor El de las mujeres Conozco Te diría Muchos hombres Que han padecido Y los conozco Personalmente Lo que pasa Claro Lo que pasa Que en el caso De los hombres Hay cierta reticencia Para manifestarlo Lo mismo Que en los jovencitos Por el pudor Por el temor A la ridiculización La caricaturización Que son En ciertos aspectos Algunos de los mecanismos Que utilizan Los perpetradores De estas instancias Pero Los perpetradores Ahora que decís esto Me gustaría Si podemos Si se puede identificar La persona Que perpetúa El mobbing O el acoso laboral ¿Qué perfil Podríamos darle A esa persona? Porque también Hicimos un perfil De la persona Que realizaba El bullying Veamos el perfil Del que realiza El acoso laboral Claro O el mobbing Está buena la pregunta Cuando hablamos De mobbing En primer lugar Debemos diferenciar Entre lo que puede ser De repente La presencia Del cómico Del grupo Del que es Del pum para revista ¿No? Como dijera Stein Schreiber Para definir Aquellas personas Que en permanente actitud Digamos De jolgorio De digamos En una actitud De permanente Exteriorización De su alegría Están siempre Con la broma Flor de piel Con la actitud Incluso Que se yo Esas personas Que tienden Por ahí A manejar Determinados lenguajes Que por ahí Pueden ser lesivos De alguna manera Que son a veces Ciertas personas Sarcásticas Por decirlo así El sarcasmo Esas personas Sardónicas Que de repente Apelan a los motes Los sobrenombres Esa puede ser Una forma también Inicial De enmascararlo De enmascararlo ¿No? O sea De parapetarse Detrás de determinadas Pautas Socialmente Este Aceptadas Aceptadas Legitimadas Mira Vamos a aclarar Porque el que no nos está viendo Vos hiciste con los dedos Entre comillas Entre comillas Porque no lo dijiste Pero hiciste los dedos Y el que nos está escuchando No lo vio No lo vio el gesto La costumbre De poder ver La columna Siempre Sí, sí, sí Pero mira que hay gente Que no se escucha Simplemente Entonces Eso precisamente Es algo A precisar Y no nos olvidemos Que para definir Que una conducta Implica Moving Debe sostener Debe ser una práctica Sostenida Insistente Claro Recurrente Que debe sostenerse A través de un lapso De tiempo A partir del cual Seis meses Un poco más Relativamente Estamos hablando De la instalación De una conducta De hostigamiento O acoso laboral Que generalmente Proviene O de una persona Como en el caso Del bullying Una persona Que es La que Por ahí Lleva la voz cantante El líder El popular El referente El referente El veterano Dentro De ese contexto Y que muchas veces Por su personalidad Avasallante O por el temor Al desplazamiento Por parte de alguien Nuevo Que ingresa O por perder terreno O los favores De sus superiores Ingresa en La denostación En la desacreditación La caricaturización La deslegitimación Del otro Y Puede darse A nivel individual O a nivel grupal ¿No? Es muy frecuente El parapetarse Dentro de lo que es El grupo ¿No? Hay algo De esto que estás diciendo Que me parece Que es importante Señalar Que el acosador Generalmente Es una persona Muy astuta Muy inteligente Que Entra en un juego Que a veces Es difícil De demostrar Este juego Esto creo que Es muy importante Exacto Es sumamente importante Muchas veces Invertiendo la carga De la prueba Poniendo Depositando En el destinatario De su acoso El porqué De su actitud ¿No? No, lo que pasa Que hay que Hay que Digamos Movilizar a la gente Hay que sacudir La modora Son personas Tan astutas Que van revirtiendo La situación De manera que El acosado Se siente hasta Culpable En algunos casos Se siente hasta Culpable E incluso Empieza a transitar Por un proceso De deterioro Que altera No solo Su rendimiento Hasta llegar A justificar De alguna manera Por ahí Los argumentos ¿No? De quienes Perpetran Este El hostigamiento Pero no solo Puede darse A nivel Interpares Si no Generalmente Suele darse Respecto De personas Que tienen Una jerarquía Superior Desde el punto De vista De las funciones Y que De repente Se la agarran Con alguno Como se suele decir Porque por ahí No concilia Ideológicamente Por ahí Tiene ciertos Prejuicios Ciertos reparos O abriga También algún Temor De que esa persona Tenga la potencialidad Suficiente Como para En su momento Desplazarlo Entonces Esa persona Ingresa Rápidamente En una Dinámica De hostigamiento Que puede venir De la mano Por ejemplo De la adjudicación De tareas Que están muy Por debajo De su capacidad O sea La humillación El sojuzgamiento El hacer sentir Al minimizarlo Al otro O si no O ignorarlo Directamente O si no Adjudicarle Tareas Que están por encima De su capacidad Operativa De su nivel Formativo Y que por lo tanto Lo descolocan Y precisamente Como tú decías Lo ubican En el plano O sea Lo desacomodan Y el individuo Entra A decir Bueno Seguramente Probablemente Yo no esté A la altura De circunstancias Ataca su aparato Psíquico Qué importante Totalmente Lo descoloca Y puede llegar A generar Un estado De fragmentación Tal Que el individuo Empieza A somatizar A tener alteraciones No solo a nivel Del rendimiento Del rendimiento Laboral Sino también A nivel personal Incluso A recriminarse Y a Interpelarse En cuanto Hasta qué punto No es Él Él Que precipita Ese tipo De actitudes Pero a su vez Eso Trasunta Digamos Trasciende Los límites Del espacio laboral Alterando También A nivel Vincular A nivel Familiar A nivel De pareja Toda su Circunstancia Habitual Entonces La detección De eso El no Quedarse Muchas veces El temor A perder El trabajo El temor A ser Más Binependiado Porque es difícil Convengamos Que cuando Sucede En un trabajo A ver Cómo proceder Se detecta Hay un problema De acoso laboral Desde luego Y hasta Qué punto Hasta que Eso de filmar O grabar Es legal También No, no Por supuesto Empezamos Con las legalidades Y es muy complejo Por supuesto Entonces Justamente Se deposita La carga De la prueba Y dice No, este individuo Está incurriendo En Es él El que está Hostigándonos O sea Puede darse Hasta ese juego Perverso De adjudicarle Al otro Ante su necesidad De dar cuenta De eso Puede Precisamente Caer En una Situación Que le perjudique Pero Qué es lo que hay que hacer Tres cosas Si tuviésemos Que asesorar A una persona Claro Sería fácil decir Hacer la vista gorda De repente Responder Con una sonrisa Hacer caso omiso Al hostigamiento A las caricaturizaciones Pero tiene un límite Pero llega un momento En que la persona Se ve desbordada Entonces Lo principal Es recurrir A las instancias Jerárquicas Que tienen Que tienen A su cargo El manejo De todos los vínculos Laborales Si estamos hablando Pero a veces son Los propios jefes Claro Eso es lo más grave De todo Por eso Quiero ir de a poquito Cuáles serían las instancias Claro En principio Uno trata de apelar A aquellas personas Con las cuales Tiene un vínculo Directo O cierta confianza En segunda instancia Aquellas autoridades Aquellos Aquel personal jerárquico Jefe de personal Recursos humanos Donde se supone Que de fallar eso Bueno No queda otra instancia Que recurrir A lo que sería Un asesoramiento legal Por eso El abordaje Del mobbing Implica Hay tres pilares básicos Para poder Digamos Trabajar todo este tema Que es El psicológico El médico Porque se produce Muchas veces Un descadecimiento En la salud Y por supuesto El asesoramiento legal ¿Qué es lo que conviene hacer? Un enfoque Multidisciplinario Pero no hay que tener miedo A decirlo Al revés Al contrario Y denunciar esto Es un acto De reivindicación No solo personal Sino también Para todos aquellos Para generar conciencia En cuanto A lo que significa esto Entonces Andrea Es importantísimo Apelar ¿De qué manera Ya que evitamos Lo que sería Filmar o registrar Porque obviamente Puede generar Un mayor perjuicio Para el damnificado Lo ideal es Tomar nota Tomar nota De los momentos De los eventos De las actitudes De las circunstancias De los términos En que se dirigen A uno Quizás también Haya algún compañero De trabajo Que pueda hacer Prueba Hacer Prueba De esto que estamos De esto que se está registrando ¿No? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Porque tampoco Quizás ellos también Tengan temor De salir como testigos Ese es otro problema ¿Te acordás Cuando hablamos El otro día De que el 64% De los jóvenes Y de los niños Padecen bullying ¿Verdad? Sin embargo Solo el 26% De los encuestados En aquel trabajo Que mencionamos Que nos acercara La ingeniera Amar Y su equipo De trabajo Solo el 26% Asumían haber participado Asumían haber participado ¿Por qué? En primer lugar Por no reconocer Un poco Una actitud Detestable Delesnable Pero por otro lado Porque muchas personas No participan No participan Directamente Eso es La situación Grosso modo ¿No? Que define La circunstancia Del hostigamiento Laboral ¿No? Te voy a invitar Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos Entonces Viendo Cómo afrontar Estas situaciones De acoso laboral O de móvil Para que Para poderlo Afrontar Y que la persona Que está sufriendo Móvil Pueda tener Las herramientas Necesarias Para salir adelante Para hacer Las denuncias Correspondientes En los lugares Correspondientes Y creo que Lo más importante Salir fortalecido Luego de una situación De estas Que es bastante Compleja Para la persona Creo que es el término Justo el que has aplicado Procurar a través De determinados Mecanismos Poder emerger De manera resiliente Claro O sea Fortalecido Luego de Del padecimiento De toda esta Circunstancia Violenta Bueno Yo creo que De mano Guiados por ti Seguramente Van a poder salir Si alguna persona Lo está pasando Por lo menos Tener alguna herramienta Para salir De la mejor manera Que es un proceso Bastante doloroso Hacemos una breve pausa Y continuamos aquí En vivencias Por CX28 Radio Imparcial En la columna Mano a mano Y sin diván Del licenciado Jorge Schneiderman Hablando de Moving Acoso laboral Continuamos Junto al licenciado Jorge Schneiderman Hablando de Moving De acoso laboral Y a grandes rasgos Estuvimos viendo El perfil Del acosador Analizando también La situación Del acosado Y detectando A ver Qué hacer Y me parece Que es importante En estos minutos Que nos quedan Ante una situación De acoso Ver las garantías Que tiene El acosado Digamos Que en cierta medida Lo empezaste a hablar En el bloque anterior Qué hacer Qué hacer Porque creo que Esto es lo importante Analizar hoy Qué hacer Una persona Que está Siendo víctima De acoso laboral Sí El miedo Suele ser Cómplice De los acosadores O sea El silencio Muchas veces Es el Digamos Es el parapeto Detrás del cual Se escudan Los acosadores Y el temor Del otro Yo Si me permitís Voy a mencionar Un caso Que Digamos De una paciente Hace unos cuantos años Que tuve que Trabajar Una persona Que tenía Un cargo Administrativo En una institución Estatal Claro Que Era una persona De carrera Un cargo Administrativo Esa profesional Que a lo largo De dos décadas Aproximadamente Había tenido Un desempeño Excelente Como sabés Cada cambio De gobierno Hay una Cuotificación Política Entonces Muchas veces Ingresan En la nómina De jerarcas Individuos Que no tienen La más mínima idea De lo que es La dinámica laboral De tal o cual lugar Entonces Esta persona Acostumbrada A una dinámica De trabajo Y a una dinámica Convivencial Dentro de lo que era El contexto De esa sección Donde se desempeñaba Este Había tenido siempre El beneplácito De sus jefes Pero esta persona Bastante mediocre Como suele suceder Muchas veces Cuando Lo que lleva A alguien A desempeñar Un cargo No es precisamente La capacidad La aptitud Esta persona En el afán De desplazar A esta persona A esta paciente Comienza a hostigarla Promoviendo Un montón De circunstancias Que le empezaron A incomodar Sojugándole Poniendo en tela De juicio Su desempeño La calidad De su trabajo Su nivel formativo Apelando A rumores Apelando A la desacreditación Y a la Generación De rispideces Con los propios Compañeros Con un Mero afán Simplemente De desplazarla Porque era una persona Que evidenciaba O sea Ponía En riesgo Sobre la palestra Exactamente Su Digamos Su incapacidad Y por sobre Todas las cosas Estaba Dentro De los aspirantes A ascender Digamos Jerárquicamente Dentro de esa sección Y esto Era de buen recibo Para este individuo Que había ingresado Como jefe La persona La persona Comienza a padecer Unas cefaleas Muy intensas Podríamos decir Migrañas Por lo tanto Una migraña Suele ser Una situación Bastante difícil De sobrellevar Sobre todo Una migraña Del trigémino Muy inhabilitante Muy inhabilitante Paralizante Hay que trabajar Con migraña Es muy difícil Como que la persona Entra en una situación Donde Pierde La Invalidante De alguna manera Es muy inhabilitante Pero la capacidad De desempeñar Desde toda su capacidad Y potencialidad La persona Obviamente Consulta a médico El médico Le pasa a neurólogo El neurólogo Le manda hacer Una serie de estudios Por suerte No se detecta nada Bueno Resonancias Tomografías Se apela A toda la parafernalia Diagnóstica Y no da nada Bueno Es valorada Por psiquiatra El psiquiatra Evidentemente Detecta un cuadro De angustia Increyendo Y por lo tanto La deriva Consulta Y llega a mí Esta persona Esta persona Ingresaba A trabajar Cotidianamente Alrededor De las siete Y media De la mañana Y tenía un turno Hasta media tarde Creo que Tres de la tarde Tres y media De lunes a viernes Dentro de una dependencia Pública Y Era aquí Que Estaba Permanentemente Con analgesia Y ya no daba más Pero Ella se levantaba Alrededor de las seis De la mañana Para prepararse Para trabajar Y en ese momento Comenzaban Puntadas Y Una Digamos Una Inhabilitante Jaqueca Que Poco menos La dejaba de cama Una persona Muy Responsable Y durante un tiempo Empezó A llegar Un poco Tarde Dando pies Precisamente A Que Su jefe Pusiera Tela de juicio Su contracción Y entrega A la tarea La cuestión Es que Todos los días Una hora Antes de Ir Hacia Esa Esa Institución Ella empezaba Digamos El acme De lo Que es El dolor Era La máxima Expresión Del dolor Llegó un momento Que no pudo más Entonces Bueno Este Tuvo que pedir Licencia médica Durante ese Período Ese periodo De tiempo Nos abocamos A trabajar Y en determinado Momento Bueno Empezaron a surgir Determinados Aspectos Inherentes A su propia Historia Era una persona Que había Padecido Su juzgamiento A instancias De un padrastro A su vez Después había Padecido Bullying En la escuela También en el liceo Un poco Era la traga De la clase Ella se refugiaba En el estudio Como una forma De empoderamiento Y nunca había Esgrimido Una actitud De respuesta ¿Por qué? Porque en su casa En su familia Le decían Deja que Dejalos hacer Deja llover Deja que las cosas No descorte Entonces una persona Que prontamente Encontró En la somatización Una forma De exteriorización Justamente De lo que le estaba Ocurriendo Entonces Entonces a lo largo De su juventud Había tenido Dolores de cabeza Un poco Patognomónicos Representativos De aquello Que no podía Exteriorizar De aquello Ante lo cual No se podía Revelar La cuestión La cuestión Es que En una sesión Recuerdo La paciente Dice Para mí Trabajar aquí Es un enorme dolor De cabeza Fijate que Interesante ¿No? Es como el caso De aquel individuo Que de repente Tiene problemas De insomnio Y de repente Le preguntás Bueno ¿Qué es lo que a usted Le quita el sueño En su vida? Y ahí Metafóricamente Aparecen un montón De cosas Emergiendo Que son precisamente Las cosas Que interfieren Entre su capacidad En su capacidad De descansar En este caso El gran dolor De cabeza Era que Estaba sometida A una situación Que le recordaba Le retrotraía A otras situaciones Ante las cuales No supo enfrentarse Conclusión Se plantea El cambio De sección Hay ciertas Reticencias Pero de última Apelando a su foja Impecable Sin máculas Se le desplaza O sea Se le cambia De sección La persona La paciente Comienza a extrañar Su actividad Pero logra establecer Un vínculo Sumamente positivo Con los nuevos compañeros Y prontamente Paulatinamente Las cefaleas Comienzan a mermar Hasta que Llegado un momento La persona Encuentra nuevamente El equilibrio Psicofísico Como Dios no quiere Cosas chanchas Dijera mi abuela Terminado el periodo Unos años Y ya Próxima Ella A iniciar Su causal jubilatoria Ella solicita Retornar A la sección Donde estaba Donde Por suerte Habían removido A ese individuo Y por lo tanto Pudo retomar Obviamente Fortalecida Empoderada Generando cierta resiliencia Entendiendo Que la mejor manera De actuar De repeler El bullying O el mobbing Es Enfrentarse No tener miedo Denunciar Denunciar A veces Tiene mala prensa Está el concepto De buchonear El concepto De llorisquear Y nada que ver Todo el mundo Tiene derecho Andrea A desarrollar Una vida Apacible En pleno goce De sus libertades Fundamentalmente De su derecho A interactuar Sin padecer Su juzgamiento De ninguna índole Claro Es muy importante Pero creo que Como decís tú Jorge Hay que estar convencido De esto De que ninguno El que padece No es merecedor De este Hostigamiento Pero claro Generalmente Cuando la persona Se da cuenta Ya está Resquebrajada En un montón De aspectos Por eso Es tan importante Que hablemos Y que des las herramientas Como para que hagan Una consulta psicológica Una consulta médica Una consulta judicial Porque es un equipo Multidisciplinario El que pueda Apoyar Y ayudar A una persona Que está padeciendo Entonces Un caso de acoso Así es Andrea Y poner en palabras Y llevarlo Al marco familiar Al grupo familiar Hablarlo con los amigos Poder desahogarse Poder liberarse Un poco Esas tensiones Que le permitan A la persona Recargar Las baterías Y poder Iniciar Digamos Poder Acceder Poder Decidirse A reivindicar Su derecho A no ser Hostigado No nos olvidemos Que si bien Existen Muchas Normas Muchas leyes Que protegen Digamos A las personas Que son Victimizadas De esta manera Muchas veces El desconocimiento O reiteremos El temor A no ser Estigmatizado Doblemente Hace que las personas Descarten La posibilidad De acudir A las entidades O las instancias Pertinentes El Consejo Que creo Que es El espíritu Del programa Del día de hoy Es No callarse Reivindicar Ese justo Derecho Como Como dijera Nuestro Procer Naides Es más que Naides ¿Verdad? Y nadie Tiene derecho A minimizar Deslegitimar Digamos Humillar De no estar A nadie Ni por Características Físicas Religiosas Etnicas Sea cual sea El motivo Todos Somos Iguales Ante la ley Y por lo tanto Reivindicar El derecho A ser Considerados Iguales Es algo Que Permanentemente Debemos Reivindicar Sin miedo Recordemos Recordemos Que el miedo Es el principal Cómplice Del perpetrador Ha sido un inmenso placer Muchísimas gracias Como siempre Se nos van volando Los minutos Nos encontramos El próximo martes En tu columna Mano a mano Sin Iván Como siempre Un gusto Igualmente para mi Muchas gracias Hacemos una breve pausa Y luego de la pausa Ya estamos Vivencias Sin Iván